Me gusta cantarle al viento porque vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento por toditos los lugares Aquí vine porque vine a la feria de las flores Aquí hay una rosa oralla que es la flor de mis amores En mi caballo retinto he venido de muy lejos Y traigo pistola al cintón y con ella doy consejo Atravesé la montaña por venir a ver las flores No hay cerro que se me impide ni cuacón que se me acorde Aunque otro quiera cortarla yo la debí ser No hay cerro que se me impide ni cuacón que se me impide ni cuacón que se me acorde